bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy hoy noticia análisis de hoy mejor dicho perdón es la costumbre bien pues por fin un partido tranquilo de real madrid donde no nos marcan goles y encima marcamos nosotros unos cuantos por fin echaba de menos este tipo de partidos esta temporada además es que oye me preocupaba un poco este partido porque era después del clásico en esa gala del balón de oro podía haber alguna despiste por ahí pero nada al mar y desde el principio ha ido a marcar goles nos han anulado tres así que hemos marcado seis o es realmente verdad que uno sí que era fuera de juego y los demás eran ahí en la línea ahí por muy poquito pero bueno por lo menos no hemos echado de menos estos goles y hoy sí que he notado al real madrid mejor es verdad que nos enfrentamos al colista que lleva sin ganar ningún bueno no ha ganado ningún partido esta temporada en esta liga pero igualmente que ganar y nosotros lo hemos hecho bastante bien en este sentido lúning pues bastante bien ha llegado el elche mejor dos claras o dos claras son dos buenas ocasiones y lúning la parada bastante bien milita rudiger bastante bien rudiger bueno a sus locuras como el final del partido pero me han gustado verdad que han tenido algún despiste también al principio de la segunda parte alguna cosilla pero realmente han estado bien y alaba bastante bien hoy la verdad ahí hoy ha tenido más protagonismo con más hueco lo cual para un lateral ofensivo le ha venido bastante mejor ha marcado un buen gol que sólo se lo han anulado por muy poquito pero bien alaba hoy haciendo la rotación con mendí en ese puesto y carabajal bien ha dado una asistencia que luego ha sido también fuera de juego pero bien la verdad me ha gustado y luego el centro del campo cruz de pivote bien bueno creo que está haciendo una temporada bastante buena así que tampoco me sorprende mucho para el verde otro gol más el muchacho ya que vamos no sé cuántos goles lleva pero 5 o 6 siendo sobre todo centro campista o extremo derecho falso extremo derecho mejor dicho bastante bien muy que también bien la verdad que es que mejor el único pero es vinicius que no ha estado en su nivel pero aún así tampoco lo ha hecho fatal así que verdad que le toca mejorar a vinicio porque desde que pasó lo de los gritos racistas está un poquito más perdido para por la que por lo menos es mi opinión no sé si vosotros pensáis igual pero bueno ni tan mal benzema con un gol y creo que no es cuántos goles dos en fuera de juego correcto una pena se podría haber hecho un hat-trick pero bueno y rodrigo dos asistencia la verdad que bastante bien luego ha ido a la banda izquierda y ha dado otra asistencia así que bastante bien rodrigo sinceramente el chaval y poco más que decir un partido muy tranquilito el sevilla es el próximo partido del nabernabéu el sábado a las 9 de la noche un partido que hay que tener cuidado por favor sevilla viene en su mejor momento de la temporada tiene narices la cosa así que tengamos cuidado a que ganar partidos para darle presión al barça que juega mañana contra la vía real veremos qué pasa con con ellos así que oye luego los cambios a mení bastante bien también también me ha gustado es un bestia muy difícil quitarle la pelota un buen pase en el tercer gol bastante bien chopin y luego asensio ha marcado también con ese buen pase de rodrigo el tercero gol con la pierna mala camavinga me ha gustado más hoy ha recuperado más balones hoy así que bien camavinga y nacho y lucas bueno tampoco han tenido muchas opciones hoy para hacer cosas ya que han salido al final del partido así que repito bastante bien no ha salido jazar que el ambiente que le han grabado ahí con una carita de bueno a ver qué pasa conmigo en mi futuro así que por lo demás bastante bien y si poco más a no mendí no juego ningún minuto así que ha rotado así que contra el sevilla va a jugar 100% y por lo demás poco más repito que decir de dejar algún comentario vosotros si me dejo yo algo que es posible también y nos vemos con las noticias y el sábado contra el sevilla que eso sí que parece un partido complicado aunque ojalá me equivoque y ganemos fácilmente nos vemos